Bueno, hola a todo el mundo Hoy les traigo la BMW G310YS Les traigo las primeras impresiones de esta moto Esta es modelo 2019 Pueden detallarle Físicamente como es, mire, viene con esta agregada de parrilla muy interesante Resosto La moto cuenta con sistema de freno ABS De marca Vibro los frenos Entonces vamos a hablar de su motor Cuenta con 313 centímetros cúbicos de motor A 34 caballos de fuerza Tiene un torque en newton metro de 28 a 7500 revoluciones La moto tiene una capacidad de tanque De 3,2 galones Buena autonomía Y su peso Es de 170 kilos Una moto muy, muy atractiva Bastante atractiva Recordar que suaveza es desconectable Miren aquí sus frenos de marca Vibro Tiene un carenaje bastante atractivo Que es el bueno para romper el viento Mire, tenemos que mirar que sus llantas son Por lo menos en la delante es bastante grande Cuenta con un talla de 110 110, 80, rim 19 Y su llanta tercera cuenta con una talla de 150, 70, rim 17 Entonces ya vamos a probar la moto encendida A ver que tal Y vamos a dar la sensación de sus instrumentos Miren el tablero como prende genial Entonces bueno Vamos a hacer sus atractivos Dándoles el feedback de los comandos Comandos se sienten muy agradables al tacto Bastante agradables El feedback es muy agradable Entonces bueno Vamos a comenzar bueno Luces de rebase Luces altas Direccionales Sub abs desconectable Ahí le desconecté Sub cladson Vamos a hacerlo sonar Sub cladson Mire sus espejos Se ven bastante bien Entonces vamos por acá Aquí también es lo necesario El switch de rum Recalcar que se sienten bastante cómodos Su acelerador, su carrete Encendido Aquí no hay más Les recuerdo el modelo 2019 Mire ya no tenemos para cortar la luz Vamos a hablar de su hermoso tablero El tablero cuenta con Medidor de combustible Estaba neutra Revoluciones Kilometraje Podómetro Marchas Tiene una hora Y aquí su sistema de ABS Les vamos a prender la moto Para que la escuchen Vamos a ver su iluminación Luces altas Bueno eso sería todo Si desean adquirir esta moto Les dejaré todos los datos de contacto Para que puedan adquirirla Ah y recuerden suscribirse al canal Gracias 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 Gracias